Hola chicas, hoy vamos a hacer este lindo peinado semi recogido para uso diario, espero que les guste. Comencemos, vamos a hacer una media cola sujetándola muy bien con una liga, vamos a dividir el cabello de la media cola en dos y vamos a hacer un twist, vamos a hacer un torcido. Una vez llegamos al final, lo sujetamos con una liga y lo vamos a enrollar en sí mismo, sobre la base de la liga que ya teníamos. Una vez ya teníamos acomodado muy bien el bañito, vamos a sujetarlo bien con ganchos andinos. Ocultamos la liga de esta manera. Si aún no se han suscrito a este canal, les invito a que lo hagan, ya que subo video nuevo cada semana. Vamos a sacar una pequeña sección de cabello por detrás de la oreja. La dividimos en tres secciones y vamos a hacer una trenza simple. También les invito a que me sigan en mis demás redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Me pueden encontrar como arroba secreto de chen. Una vez llegamos al final de nuestra trenza, la vamos a pasar por encima de nuestro movimiento, sujetándola con el gancho de esta manera, enrollando la punta en él. Y así vamos a esconder el final de la trenza y la vamos a sujetar sin necesidad de usar liga. Repetimos este paso al otro lado, sacando una división de cabello por detrás de la oreja, dividiéndola en tres secciones y haciendo una trenza simple. Si les gusta este tipo de peinado, les invito a que me regalen un like y lo compartan con sus amigas, me ayudarían un montón. Lo sujetamos con un ganchito, enrollando la punta del cabello en él. Esta es una excelente opción para cuando no sabes cómo peinarte. Y lo mejor es que es súper fácil de hacer y tan solo tomará de tres a cinco minutos. Es así como queda nuestro lindo peinado semi recogido. Espero que les haya gustado, chicas. Bye, hasta el próximo tutorial.